Esfuérzate, no te vayas, si adelante con tu confianza elega a Dios, confía en Él, defénselo, con la sangre que fue derramada en aquella cruz. De la lucha si pruebas a tu vida, pero en Cristo su amor dará, porque mayor es el que está en ti, ante cualquier tempestad, estamos protegidos en sus brazos, la victoria tenemos ya, sigamos luchando por ver hasta la meta final. Levanta tu mirada hacia el cielo, no te repitas más, si adelante voy, un galardón te dará. Esfuérzate, no te vayas, si adelante con tu confianza elega a Dios, confía en Él, confía en Él, Él es vencedor, con la sangre que fue derramada en aquella cruz. De la lucha si pruebas a tu vida, pero en Cristo su amor dará, porque mayor es el que está en ti, ante cualquier tempestad, estamos protegidos en sus brazos, la victoria tenemos ya, sigamos luchando por ver hasta la meta final. Levanta tu mirada hacia el cielo, no te detengas más, si adelante voy, un galardón te dará. Amén.